y nos meten el primero. Tranquilos, tranquilos, ya con el empate clasificamos y ese equipo no tiene cómo ganarnos. No, 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 yo no lo veo tan fácil como dice el doctor Monsalves, eso no... Es que los yugolados están muy bien parados en la cancha. Es peladito que sabe que sabe mucho de fútbol, ¿no? No, no crea, yo entiendo, yo entiendo un poquito. Si entendiera, no estuviera hablando tantas barrabasadas, pana. No, pues que no son barrabasadas, es que hay que ser muy ciego para no darse cuenta que los yugolados se le están yendo a la selección encima. O sea, vos sos brujo, pitonizo, o sea, sos adivino, pues, o sea, técnico adivino, dame el número de la lotería. No, 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 pues si quieres sacar el papelito yo se lo doy, pues yo también juego a fútbol. Ey, 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 pelado, bájale un momentico, oye, o sea, qué pena, no es que yo sea agrandado, pero vos de un diabogado, o sea, yo no te he visto de nada, vos. Pues el hecho de que vos no me hayas visto por ningún lado, pues no significa que yo no juegue, yo también soy delantero, que en este momento estoy en las inferiores de los puros criollos, pero que estoy esperando mi paso para la... Bien, no sabe de eso. Bueno, el delantero de este equipo, el que mete los goles, soy yo, pero todo bien, no se desmotive que vea, uno empieza desde abajo, de menos nada más, o yo, hágale. Bueno, bueno, y si no es tan bueno como te las picas, ¿por qué no estás en el televisor jugando en el mundial, sino aquí?